El magistrado Emiliano Zapata aprendió la lección, después de haber sido duramente criticado por los comentarios de sus vacaciones recientes que publicó en Facebook. A pesar de las consecuencias que se soltaron a partir de la nota, el magistrado le mandó un mensaje a la reportera que lo publicó. Yo le diría que respeto su trabajo periodístico, pero le pediría que hubiera sido objetiva, que no descontextualizara la nota. Si lo que se trataba aquí era perjudicarme, pues lo ha logrado. De igual forma, lamenta que la diputada perrerista Gloria Ramírez lo haya acusado de misógino. Yo quiero decir primero que yo no soy político, ¿no? Y dos, ella tiene derecho a no coincidir o a estar en desacuerdo a las expresiones, no solamente mías, sino de cualquier otra persona. Yo no sé en base a qué elementos, ella dice que yo soy un misógino. Precisamente fui a Cancún para que mi novia no fuera sola. Admiro la belleza de las mujeres, o sea, entonces no veo dónde está la misoginia, ¿no? Pero han sido decenas de comentarios a través de las redes sociales en contra del magistrado. Así como se es tolerante con el elogio o la buena noche, pues también se debe de ser tolerante con la ofensa, ¿no? Yo la verdad le digo que no se puede cuestionar una actitud que ellos consideran que es ofensiva ofendiendo, ¿no? Lo que más le duele es que meten en ese escándalo a su novia, la subprocuradora de justicia de Nayarit, Elia Quintana, quien al parecer ya le reclamó. Le pido disculpas a Elia, porque por mis acciones se le involucra, ¿no? Y eso es injusto, ¿no? Sin embargo, estamos seguros que seguirá dando de qué hablar este magistrado Nayarita, a quien ya le gustó que le digan el Tsunami Cora. Es que a mí me gusta la lucha libre. Y a todo el que le gusta la lucha libre, pues se pone un nombre para identificarse. Y yo me puse Zapata de Tsunami Cora, ¿no? Alejandro Carrillo, ¿qué página?